Música Vamos ahí, nos pasó el muchachos Pasé la china que yo tenía, a ver como dicen ¡Dicen! ¿Dónde está la histeria? ¡Dicen! ¡Dicen! La china que yo tenía, se fue para la capital De nada más yo quería, nada más no quiso regresar La china que yo tenía, se fue para la capital De nada más yo quería, nada más no quiso regresar Se había pasado un día, que es que donde hubo a mirar Pero también a mi china se la tragó la ciudad Se había pasado un día, que es que donde hubo a mirar Pero también a mi china se la tragó la ciudad ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!